Bueno, yo te traigo un par de cositas hoy nada más. La primera, supongo que todo el mundo lo sabe ya, pero por si acaso os lo recuerdo. La noticia aparece en la página 39 del diario público de hoy. Y es esta, el reciclador de orina de la ISS, la Estación Espacial Internacional, empieza a funcionar. La noticia nos da más datos, os lo amplío. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, ISS, están un paso más cerca de beber su propia orina y sudor reciclados en agua potable. Después de que los tripulantes hayan logrado poner en marcha el aparato, ¿qué se destinará a este fin? Elegidos para la gloria, los astronautas. Creo que es el momento de dar un mensaje a ti, niño pequeño, lleno de ilusiones, que estás en casa. Para que no tengas la decepción que tuve yo, que soñaba de niño con ser astronauta, viendo pelis del espacio y eso. Esta es la realidad. En noviembre de 2008, la situación es la siguiente, a día de hoy. Lo que tenemos en el espacio es básicamente esto, la Estación Espacial Internacional. Que son unos tambores de lavadora estrechicos, con unas placas solares pegadas. Por dentro no es como la nave de Star Trek, que habrán visto que tiene hasta un tresillo y una tele de plasma. Te vas a encontrar con esto, que es la pesadilla de un trapero. No te flipes con viajar a la velocidad de la luz, porque está inquieta, ¿vale? Vas a flotar, sí, porque no hay gravedad, pero no vas a flotar mucho, porque te puedes ahorcar muy fácil con un cable suelto, o cortarte con una chapa o cualquier de esa mierda de basura que hay ahí. Porque ya ves que ordenado, pues no está. Y en cuanto al glamour de los uniformes y esas cosas, pues no te equivoques, niño. Normalmente los astronautas se pasan gran parte del día así, en gallumbos, y con pinta de acabar de levantar de la cama. Y casi siempre se va con calcetín blanco de deporte. Esto sí que se lleva mucho en el espacio, calcetín blanco. Que sepas que por no ir no se va ni a la Luna. Que ya se fue una vez y no emocione para construir allí un triste cobertizo para pasar la noche. No hay nada. Y ahora dicen de ir a Marte, pero vamos, que va a ser lo mismo. Ir, sacarse una foto, ponerle pilas nuevas a unos coches teledirigidos que mandamos allí y volverse. Y bueno, lo que ya sabes, a beberte tus propios orines hasta saciarte, eso sí. Y si la carrera espacial avanza rápido, pues a lo mejor con suerte en unos años se te puede reciclar también lo sólido y te puedes comer también tus propios snacks. Es que me sabe mal. Madre mía. A mí me sabe mal. ¿Cuántos sueños de chaval astronauta? Me sabe mal ver y con el bajón. Hechos añicos. Pero la cosa está así. Es así. Es así. Y ahora...